En lo alto de una montaña mágica, en un acogedor nido, vivía un pequeño dragón verde llamado Draco. Era tímido y curioso, y pasaba horas mirando al cielo, soñando con volar entre las nubes como lo hacían los demás dragones. Un día, Draco decidió que era hora de intentarlo. Saltó desde pequeñas rocas, extendiendo sus alas con todas sus fuerzas, pero cada vez aterrizaba en el suelo, un poco frustrado pero aún decidido. No se daba por vencido, sabiendo que cada intento lo acercaba más a su sueño. Mientras practicaba en un prado lleno de flores, una mariposa sabia se acercó a Draco. Con paciencia y amabilidad, le enseñó cómo usar sus alas y aprovechar el viento. Draco escuchaba atentamente, aprendiendo que a veces necesitamos ayuda y sabiduría para alcanzar nuestros sueños. Inspirado por las palabras de la mariposa, Draco se lanzó desde la cima de la montaña. Esta vez, algo fue diferente. Sus alas se llenaron de aire, y por primera vez, Draco voló. Voló sobre bosques y ríos, con su familia y amigos animales aplaudiendo desde abajo. Había logrado lo que parecía imposible. Y así, Draco, el pequeño dragón, aprendió que con valentía, determinación y un poco de ayuda, no hay sueño demasiado grande para alcanzar. Su historia nos inspira a todos a perseguir nuestros sueños, sin importar cuán lejos o difíciles parezcan.